hola a todos bienvenidos al canal de coña a este día lunes nueva semana nuevo vídeo si volvemos a los vídeos de bgc con un team que existe un team que está ahí un team de tiraitar especial a solves primarina mini q life for con woodhammer y a papagastrodon mentalherb gnaustic macho y lumberry incineror y eso no es todo pero todavía no puedo mostrarles el team entero porque no me da la opción de hacerlo pero es un team armado por un... básicamente lo vi en twitter es un seguidor de los vídeos de wolfie de aron zeng que basado en sus vídeos y armé este team y llegamos a este rank cómo llegamos a este rank con este team la verdad que no sé pero es un team que existe y que voy a usarlo esta semana y vamos a reírnos un rato chupelberry tiraitar como deis que ahí es especial con hp no tiene velocidad pero marina tampoco tiene velocidad y miq si es fuero ofensivo sordans play raf phantom force full hammer gastron defensivo si super defensivo con yon yam stick super defensivo fake tears rain dance a la switch y sidekick y fake up the list from chop thunder punch incineror full ataque y full hp ok y mi opción le trae kingler calculo que llegue a kingler magnétric es decir raro incis ferrofort toykis y dragapult kingler tiene hyper cutter creo o sea no lo puedes intimidar marina puede llegar a andar acá que tiene tiene que estar alba de sus dos estados no te queda agua no muddy water el día primarín y mi miq con incia atrás y eso sí gastro no tiene que estar ¿Ve con Gastron? Osea calculo que... Igual ahora pienso si mi oponente ve que yo tengo Gastron, calculo que no va a priorizar traer a Kingler Calculo Esto es muy raro igual ¿Con qué me doy la idea? Eso es muy importante No mira, le digo Kingler Manitrick Osea que Gastron a la cara la pasa muy bien Y Primarina la pasa muy mal Si quiero escuchar Primarina por Gastron turno 1 no me importa Y voy a... Ah, podré tenerle... Max Overgrowth al Kingler, ¿no? Si, la verdad que no tengo otro Pokémon que quiera hacer Dynamax Puedo tirarle fantasma al Manitrick Para bajarle la defensa a Kingler Y después pegarle Overgrowth al Kingler Si, sabés que vamos a hacer eso Creo que puede funcionar esto Me calculo que... Se ve un poco como que se hace Dynamax en el equipo El otro es Kingler seguramente Osea, Gastron Es completamente... Osea, no le afecta a ninguno de los Stabs del mismo palente Osea, Gastron meterlo acá es... Super Free Si Estaba pensando en tirar Sordans Pero la verdad que Manitrick me hospidea Así que no quiero tirar Sordans Eerie Impulse Eerie Impulse afecta los ataques a los tipos... A los tipos Ground ¿Desde cuándo? Y es Strasher Manitrick Y es Strasher Manitrick Está bien igual, está bien, está bien Kingler tiene un Knock Off, está bien, perfecto No pierdo el ítem Porque soy Dynamax No soy su Dynamax Su cosa tampoco, su Kingler Pero bueno, yo acá tiro... Perdón, yo acá tiro... Perdón, para, ¿qué tiene atrás? Perdón, Power Skull de mi jugada Skull, puede... Puedes generar el efecto de todo X Skull al Manitrick Y... Max Supergrove al Killer Esto debería sacar un doble KO Ok, hace Dynamax Asume, o sea, no va a ser Manitrick Para estar en un HP, aparte tiene la Pokébita azul Así que esto es Kingler Pero ese Kingler está en menos uno de defensa Así que puede que Overgrowth con Lightfor Llega a matarlo de una Me impresionó mucho, le doy el Impulse No sabía que afectaba a los tipos... Ground... Howl... ¿Para... Howl le sobre-ataca a las dos? ¿Cuándo...? Eso es nuevo Yo no sabía eso ¿En serio el sube-ataca a los dos? Y no lo maté Creo que no es una defensa pero no lo maté igual ¿Por qué Howl le sube-ataca a los dos? ¿Qué está pasando en este game? Ok, lo vivimos bastante bien Ojalá hubiera atacado al Kingler igual acá ¿Por qué Howl le sube-ataca a los dos? ¿Por qué Howl le sube-ataca a los dos? Ya me- Voy a averiguar... ¿Desde cuándo está eso? Me sorprende que haya escapado a mi radar por tanto tiempo ¿Por qué Howl existe de G3? Y estoy obligado a tirarle otro Overgrowth a Kingler si quiero que se muera Eh, todo x Yo tengo a menos dos de Special Attack, Castro O sea que no quiero quedarme acá Incinior... Tengo que guardar Incinior por si tienes Ferroform atrás Pues es mi única manera de ganar la Ferroform Así que creo que Primarina Va a tener que entrar acá A hacer nada Y a tirar Overgrowth de vuelta No, para Pero me lo va a redirigir el Toadkiss Voy a tirarle Fantasma al Toadkiss Para bajarle la defensa Y espero que Incinior le pueda matar después Si, es que no debería matar... No tendría matado a Malactric Porque le dio el Free Switch a Toadkiss Ok, para ellos fue un buen daño Eso es re contra buen daño Atacame Max Quake Es probable que sea el Mimikyu esto No Se mata de una Si está más un ataque igual Si quería que me mata el Mimikyu Ah si, entraba con Gastron y tenía primarina Gastron luego se al lado Y creo que la pasaba mejor ahí Se acaba mi Dynomax, ahí le queda un solo turno a Dynomax todavía ¿Qué tiene DIV? Como ataque tierra, ahora lo pienso Bueno, prende Earthway Bueno, yo creo que voy a tirar Hyper Voice Y Phantom Force O Play Raph Pase Play Raph, creo que asegura matar a Tobe X Pues, capaz de Tobe X se protege o hace algo ¿Vean a Phantom Force o a Kinglar? Asumo que se va a re-dirigir a Tobe X eventualmente Y Kinglar solo no te sea más rápido que a Primarina Porque a Primarina no me siga tiene speed puesta Bien, atacó a mi Mimikyu Hyper Voice no hace mucho, pero está bien Porque yo tengo El Grazi de Reina a favor Y acá, el Phantom Force O le pega a Kinglar y se muere O se redirige a Tobe X por el follow me Lo que debe hacer que Kinglar Mata a mi Mimikyu y Primarina Le tira Energy Ball a Kinglar Y lo mata Así que Si Kinglar no ataca a Primarina acá Yo saco un doble KO Ah, como bueno Capaz Moonblast llegaba a matar a Kinglar Ahora que lo pienso Ok Tenía ferros para atrás Sí, que bien que hice en Guardia de Incinedor Claro, yo le taqué los dos a Kinglar ¿No? Mimikyu también Está bien Está bien porque yo tengo todavía a Gastron Gastron en full Y al Ingeniedor en full El Phantom Force debe haber tirado a Tobe X Ahí me aseguraba la Wind Pero bueno Qué tiro Thunderpunt Creo que conviene Tirar El tema es que Ferroform Me va a matar a A Gastron Si quiere Pero tengo Protek Con Gastron, ¿no? Sí Pero Kinglar no mata A Incy No, para Que es Que es una malas cosas Es que en sí no matar A ese Ferroform Antes que Kinglar Llega al campo Es esto Fecal al Ferroform Ion Alto X Rayos Ah Si tiró el Ferroform Ganaba, ¿en serio? Ok Bueno, no Si tiró el Protek Ese Ferroform Sigue curando encima Ya se lo quebró la full Ok Se fue a Gracie de Rain O sea que su Power Whip No saca tanto ahora Y ese Ferroform Está intimidado Es que necesito que el Tobe X No se muera Vamos a hacerlo así Ah, vamos a apostar Menos una defensa El Tobe X Voy a hacer esto Voy a hacer la Fake Out Voy a hacer la Thunder Punch A mi propio Gastron Porque puedo Voy a hacer la Ion Alto X Y el Tobe X Y el Tobe X Y el Tobe X Es yo dormir ¿Tú lo escuchaste? ¿Por Kingler? ¿Por Kingler? Ah Había atacado El tema es que No quiero Esperaba que el Tobe X No quiero pegarle al Tobe X Y que entre Kingler Free Esa era mi idea Básicamente O sea, ahora estoy al horno Porque Kingler es más rápido Que Incinero Y me mata de una Pará, no Tengo Storm Drain No me puede matar el Kingler Voy a tirar la Thunder Punch Y escala el Tobe X Total, no hay un Ferroform acá Que me complique la vida Eso puede joder ¿Qué hay for power? Fuck Ok, que bien que no me mató Bien Incineroor siendo Bulky Bien Chao Kingler Y espero que esto sea Chao Tobe X Pero si no lo Si yo flincheo Igual se va a dormir Ok, genial Eso murió Bueno, se va a dormir No importa Acá ataco con Flair Luis Ferroform y se muere Ay Dios Qué manera de que Las cosas no salgan Como planeadas Se entiende no Por qué tiene Thunder Punch En el propio Gastron Porque no quería pegarle al Tobe X No quería tocarlo No quería que se muera Si yo le dejo al Tobe X Y se muera Y queda un Free Switch Kingler y Ferroform Kingler me mata A Incineroor O bueno Asumía que me mataba Y Ferroform ataca a Gastron Y ya está Yo pierdo Yo necesito a Incineroor vivo Sí o sí Calculo que Ferroform se va a proteger Acá Pero no me importa Porque Porque se proteja Yo mato al Tobe Y si el siguiente turno Le tiro a Flair Vids Y se muere igual No quiero que Ferroform Viva a Flair Vids Ya mostró que el de Stover No es Oak Avery Perfecto Perfecto Ganamos Y me muero con el RECOLE No importa Porque Gastron gana No, no sabía que Kingler Le ponía Highest of Power Posta Lo peor que me puedes hacer No, pará Me pueden quedar DIG Y ya estoy tirando Thunder Punch Y me lo vas a quedar con el DIG Pero bueno, no Por suerte no Que era rara, Dios santo Este team es raro Pero bueno A la misma vez es entretenido Bien Sacamos una win Con este team Ya creo que una win Es pedir mucho En realidad Creo que el Mimikyu Estuvo bastante bien al principio Es Manitri con Nier Y Impulse Y Howl ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tipo tierra? ¿Por qué suele atacar a los dos? Howl Nada, bueno Vamos a hacer nuestro segundo combate del día Y si Como cambió la season Volvimos a A bajar en la tier No importa Igual Ya en La semana que viene Ya tenemos una tier nueva Una season nueva Que van donde todos los Dynamax Todos los Gigamax Perdón Van a valer Así que Esté atento a la semana que viene Porque va a haber algún nuevo team seguro Espero Encontrar algún team copado Para la season nueva Ok Flapple Egi Slash Toykis Tienator Rotom Archive O sea Team bastante común Sacando Flapple Básicamente Creo que le quiero acá Miaustic Es un team balanceado El suyo Y mi forma de balance Es Miaustic Básicamente ¿Cuál es la de reinas? ¿Quedo darle reinas a Primarina? El problema es que Rotom me destruye a Primarina De hecho no tengo nada contra Rotom Ahora lo veo No tengo nada Tipo Gastro le gana al 1 vs 1 Pero quiere tirar Skull Al Rotom No más Ah para no Tengo Woodhammer con Mimikyu Es verdad Tengo Mimikyu Tengo que usar a Mimikyu Tengo que usar a Mimikyu ¿Pero salir con Tyranitar? Hacerlo Dynamics Y tirar Fake Tears Y un ataque No sé Algo De Tyranitar que es especial Eso debería matar a lo que sea Vamos a probar eso Mimikyu Titar Mimikyu Gastron Hace falta traer Incinero Acá Me dio bastante contra The Gislash Pero Gastron también le gana a Aislash Y Trinitar le debería ganar a Aislash también Y Mimicu le pide a su perspectiva No No, me quedé sin tiempo No vi el tiempo Es la peor vuelta de G6 Todo me está mal Me voy a tirar los dos primeros Como lead En vez de lo que yo ya había elegido Si tiene esta Primarina Eh, no lo voy a poner al mundo igual Ahora que lo pienso Primarina está Bastante bien en el cabrón En su Tiranitar es más rápido pero Es hora de esperarse porque el mío es re lento Puedo hacer Magamax con Tiranitar Y Tiran más de Water O sea que pondría la lluvia Y que Primarina pegue más con su Hyper Voice Pero ni siquiera sé si puedo hacer eso Por las Speeds 90 y 90 ¿Son Speeds? A ti me gusta menos Cada vez que lo Más lo miro Meno me gusta decir Acá tengo que meter a Gastron Y voy a meter un Hyper Voice Recuerda nos dejar el Hyper Voice Es tipo agua Por la habilidad de Primarina Break, Break Ok Primarina más rápido que de Baby Lash Pero más dentro de Tiranitar Está bien eso Ah, si está de Winner's Policy Eso puede llegar a joder Ahí los Stance Change Espero les ha traído a Flash Cannon Al endote Gastron Flash Cannon Ah, si fue Primarina Pero si ya salvo esta Así que la aguantamos re bien Y el Light Sages Left Overs Ok Creo que acá me va a convenir A hacer Dynamax A Gastron En este game En este game Que no tengo una buena manera De ganar la Flapple Bueno, pero acá Después el Tiranitar me va a matar Seguro Ahora Hasta hacer por ese Dynamax Y me la va a hacer pasar Después de eso quiero hacerme yo Dynamax Para poder matar el Tiranitar Lo capaz me convino más A hacerlo con Primarina Y quiero Max y Geister Seguimos a progreso O sea, el Tiranitar con la Winner's Policy Está activada Y sabiendo que lo es más rápido El campo no tiene razón Para no hacerse Dynamax Y no se hizo Dynamax ¿Por qué? Si se hubiera hecho Dynamax Él se hacía primero Dynamax Y yo después me hacía Dynamax Segundo No se hizo Dynamax El Tiranitar ¿Por qué? Asumí que se va a hacer Dynamax Y tirarme un Rockfall Y me mataba al que quiera Bueno, me mataba a Primarina No a Gastron Está bien hacer lo que quieras vos Solo espero que Tiranitar Haya atacado a Primarina Porque sé que no lo mata Ahora que tenga el duplicado Mi HP Rockfall Está bien Eso no mata a ninguno de vos Y no puede flinchar a Primarina Así que Eso es un Max Geister Que va a ser Comido por Gastron Soy Soy un pan de Dios No importa Tengo a Gastron En más uno Ahora Gastron en más uno Mata A Gastron en más uno Mata A Tiranitar Así que yo acá Tiro Earth Power Y Max Overgrowth En realidad Sí Porque si Max Overgrowth Mata a Tiranitar El Earth Power Se redirige a Iglash Así que estamos bien con esto Lo importante acá Que se puede el Tiranitar No importa Estamos a más uno Con Gastron Gastron va a matar Con Earth Power Vamos a ver Bien Si come la Berry Tal como Estaba planeado Ahí la lleva Se va a mover Primero No importa Porque no me puede matar No sé Por ahí si Tengo Flaskar Gastron no va a flinchar Y va a atacar Y ese respaldo va a matar Porque está más uno Bien Bien Ahora vuelvo a entrar A Tiranitar Y le gano a Iglash Tiranitar Y atrás Y no sé Que puede traer Él Flapel Arcanine Rotom Se supone que Que voy a traer A Mimikio En realidad No Vamos con Tiran Vamos con Tiran Y si tenía Flapel Atrás Dejá que Gastron Cuando se muere Se muere ese turno O sea Te voy a tirar Protect Si quiero Porque es obvio Que el Flapel Va a atacar A Gastron Acá Voy a tirar A Iglash En caso de que quiera Tirar ¿Cómo se llama? En caso de que quiera Quiera tirar King Shield Y por alguna razón Flapel no me mate Y voy a tirar De Agent Power Al Flapel Porque Voy a sacar Los boosts Voy a sacar El Omnibus De Agent Power Que es 10% Que calculo Que esos Flapel Si yo saco El Agent Power Boost Gano No me acuerdo Cuál es el ataque Si es Tartness O Sweetness Tartness ¿Qué hacía eso? Te bajaba la quita Me voló Te bajaba la evasión Eso hacía Si, me destruyó Ah, bueno El Ifor Y yo tope Tengo un Close Comod Así Te acuerdo De Fatirantar También Ah, bueno Creo que no hace falta Explica el Poké Para este match Si yo traía Mimikyu Era más rápido Que Flappel Y que A X-Lash Y podía tratar De hacer algo Si yo traía Mimikyu La mejor opción Ahí Bueno Nada Vamos a volver De a poquito Vamos a ir familiarizando De vuelta con el juego Realmente No estoy en forma Para esto Pero bueno Para eso estamos Para ir aprendiendo Un poco más Todos los días Así que Así que bueno Que hayan disfrutado El video Elegí tus moves Así puedo cerrar el video No tengo mucho que pensar Gracias De vuelta Que hayan disfrutado El video Y Vamos a seguir siendo Lunes a viernes Como era antes No se preocupen Lo que también es Lunes a viernes Es que Lunes a viernes A la medianoche Técnicamente De martes a sábado Medianoche Porque ya a las 12 De la noche Cambia el día Pero Mimmo día Que se ve YouTube A la medianoche Voy a estar streameando En Twitch Twitch.tv Barreconia64 Voy a estar streameando Lo que es El Konya Challenge Así que Si les interesa ver eso Les recomiendo Súper Recomiendo Que vayan Y lo vean Porque ya Claro Calculo que no Seguramente mañana Porque hoy Todavía no terminemos La Crystal Estamos a punto Terminamos la Crystal Estamos ahí nomás Terminamos la Crystal Y saltamos Todas las peleas De Pokémon Stadium 2 Que eso me parece Que va a ser bastante divertido Porque voy a Ragear mucho Con todo el Hax Que voy a tener En contra En esos juegos Así que Súper recomendado Que vayan Y lo vean La verdad Y ya que estoy acá Quería ver El team del oponente Flappel Tenía Ah mirá Tenía Max Airstream Está bueno el Flappel este King Jill Llega Wallcloth Combat Flash Cannon Con Leftovers El Toy Yo hoy quisiera Wabberry Ok Rockslide Grimes Protect Brickbreak Está bueno Brickbreak para los Lapras Unispoly Si eso lo habíamos visto Roto más Sol Best Eso sí es más raro Con Shadow Ball Mirá vos El Arkane Y la Choice Bundle Y eso es todo ¿Qué cartas que tenía? Wild Charge Strange Peeps El Arkane Común y Corriente O sea El Arkane Común y Corriente Cuando son Choice Bundle A eso me refiero Nada Ahora sí Que vayan y fue todo Nos vemos el día de mañana O a media noche Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!